Tan, 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 tan. Bienvenidos a las noticias de Berelú. Hola, gracias por volver a visitarme. Soy Berelú y les voy a platicar las noticias que más me gustaron esta semana. Tan, tan, tan. En el zoológico de San Diego, en California, Estados Unidos, ocurrió algo que no había pasado en 35 años. Nació una osa hormiguero. Los papás de la pequeña Sola y Asán están súper orgullosos y los encargados de cuidarlos están súper felices porque la recién llegada está sana y es muy juguetona. Un grupo de científicos descubrió en la isla Fernandina, en Ecuador, a una tortuga galápagos muy, pero muy especial porque resultó que era de una especie que creían desaparecida desde hace 103 años, pero resultó que no. La llamaron Fernanda. Tiene 50 años y la están cuidando mucho, mucho porque es única. Tamarac, un oso pardo que fue rescatado el año pasado de un incendio forestal y escapó del hospital cuando sus quemaduras habían sanado, fue captado hace unos días por una cámara colocada en el bosque de Nevada, en Estados Unidos, muy feliz de la vida dándose un chapuzón mientras se divertía con un oso de juguete. O sea que se recuperó por completo y está disfrutando al máximo su segunda oportunidad. En Minneapolis, Estados Unidos, Linda de 70 años de edad, estaba a punto de dejar la casa en donde había vivido durante más de 20 años porque el dueño decidió venderla en 275 mil dólares. Y entonces los vecinos escucharon lo que pasaba, se organizaron para ayudarla porque la quieren mucho y con mucho esfuerzo de todos lograron juntar el dinero para comprar la casa y regalársela. Y así ya no se tuvo que salir y su casa está rodeada de amor. Y por último, como parte de su programa para que cada vez más gente lea, la Biblioteca Pública de Nueva York está regalando 500 mil libros de muchísimos títulos diferentes a niños, jóvenes y familias para que comiencen a armar su propia biblioteca en casa. Pero vamos hasta allá con nuestra corresponsal Berelú. Berelú, ¿aún quedan libros de regalo? Sí, quedan poquitos. Gracias. De nada. Esas fueron las noticias que más me gustaron esta semana. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Esto fue las noticias de Berelú. Las noticias de Berelú es un programa creado por mí con la ayuda de Pacaso y Berenice Loaesa. Fin. ¡Gracias! 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 Gracias.